Música Estamos acá hoy exigiendo y pidiendo justicia por Diana Zacayani y por todas las compañeras que son asesinadas en Argentina y quedan en el anonimato. Música Hace seis meses, con la asunción del nuevo gobierno al poder y de esta derecha, vemos cómo se ha implementado una política de mano dura para nuestro colectivo. Música Para nosotros es muy importante esta marcha porque es la primera marcha contra los travestisidios. Queremos decirle basta a esta cultura heterosexista que nos mata por nuestros cuerpos diferentes. Música Es un travestisidio, estamos luchando para eso. No es feminicidio, es travestisidio. Y hoy estoy acá para aclarecer este hecho de una compañera que fue, que la mataron, que se llama Diana Zacayani y queremos que esto se aclare y que no quede como una muerte impune como ya ha pasado con muchas compañeras. Música Y basta de travestisidio, basta por favor. Música Música